... Informa todo un equipo de profesionales por Radio Fórmula Yucatán. Escuche la verdad. Muchas gracias, saludos. 920-6893 con cinco líneas. Le tiran al zapote. Manuel Cervera de Francisco de Montejo dice Toda la semana hablas mal de la gobernadora y no tienes valor para... ¿Para qué? Pero quiero decirle, Manuel, que lo oigo. ¿Que no tengo valor de qué? Que no tienes valor el día de hoy. Que es que hablas mal de mí. Que lo oigo toda la semana. Que hasta la voz te tiembla hoy. No, no, ya sabe que son cosas que el pueblo pide y yo se las traspaso a ella. Ni la ofendo, ni le digo mentiras. Son ya ahorita, aquí la gobernadora ya se enteró más que la lavandería esa del hospital no sirve. Entonces ya le va a poner más atención. ¿Qué quiere usted, señor? Que yo la felicite porque comió el sábado allá. Si aparte hay defectos allá. Entonces no solo es decirle, bravo, señora. Trabaja usted muy bonito, usted muy guapa. Ya se lo fuiste, hombre. Ya se lo fuiste, tranquilo. No, no, también hay que darle noticias. Don Ramón Acosta de Mashcanú dice, una persona de aquí de Mashcanú usa la cabineta de salubridad para uso personal. Ya lo reporté, dice en su llamada. Daisy Baeza de Colonia Yucatán. A mi nieto lo atienen en el neuropsiquiátrico, pero ya no le dan medicinas, nos surge ayuda. Alejandro Calderón, funcionamiento Brises del Bosque, con respecto a transformadores que no sirven, dice constantemente se va la luz por ese rumbo. Eso lo que hacemos se lo pasamos a Comisión Federal porque no es un asunto particularmente del gobierno, pero lo atendemos con mucho gusto. ¿Qué opina, gobernadora, de pronto la llegada de las policías a los gobiernos de Nuevo León, Michoacán, Chihuahua, ahora le tocó? Y se han quejado mucho los gobernadores, particularmente de su partido y del PRD, por esta guerra contra el narcotráfico, pero como dice el de Michoacán, sin avisar a los gobernadores. ¿De qué platican ustedes con estos temas, sobre todo en esta reunión que tuvieron hace unos días? Bueno, en la reunión que tuvimos, ahí escuchamos a Leonel, que es el gobernador de Michoacán, en donde comentaba, por ejemplo, que habían entrado. Primero, yo creo que es una grave violación a la autonomía del Estado y a la institucionalidad y a la colaboración que hemos mostrado todos para combatir la delincuencia. Ahí no hemos visto colores ni sabores, sino que todos hemos ido al frente al combate contra la delincuencia. El que no le hayan avisado al gobernador de este operativo, pero lo más grave es que hayan entrado a Palacio de Gobierno, un comando armado, encapuchado, hayan esposado a la Guardia de Palacio. La Guardia de Palacio no es Guardia Armada, para que saquen un señor que estaba saliendo a entregarse, porque según dicho por el gobernador, sabe que no tiene nada en que temer. Había ido la policía a su casa, su esposa le había avisado por teléfono y estaba saliendo a entregarse. Entonces, entrar a Palacio de Gobierno es una franca violación al respeto a la institucionalidad. De hecho, el gobernador se los cuestionó al presidente, al secretario de Gobernación, y ahí trataron de decir que no, pero él tenía un video en el que sí habían entrado. Y quedaron de que harían una reunión en la que cotejarían información para ver quién era el que estaba mintiendo. ¿Y hasta ahora ninguna prueba así contundente? Contundente para ninguno, y en el caso particular de Nuevo León y de Veracruz, pues fueron además liberados al día siguiente porque no hubo ninguna vinculación. ¿A ellos sí les avisaron? En el caso de Veracruz y Nuevo León, sí. Sí, a Michoacán no. A Michoacán no, a Morelos sí, que fueron los dos, o sea, que fueron al mismo tiempo, pero a Michoacán no. Y yo creo, independientemente de que Leónel es un gobernador que milita en otro partido que no es el mío, creo que es una persona honesta que ha demostrado su rectitud a lo largo de su carrera, y que inclusive él decía que prefería, en una de las justificaciones fueron que no lo querían arriesgar, y él dice que hubiera preferido arriesgar su integridad física a la exhibición política y social que le habían hecho. Sí, porque él lo dejan debilitado ante su propia gente. O sea, ¿qué hiciste por mí, gobernador? Casi le están reclamando hoy día. Y casualmente están arraigados 40 días que son, los liberarían el 8 de julio, ¿no? Un día después del proceso electoral. ¿Piensan ustedes que se trata de algo relacionado con esto, con las elecciones, con la política, con las campañas? La verdad esperamos que no. Nosotros comentamos de una manera enérgica en esa reunión donde estuvieron todos los gobernadores de todos los partidos, en la que tanto la seguridad como la salud y la educación no se puede politizar. Podemos hacernos un poquito de la vista gorra que se utilice en programas sociales o algunas cosas que quieran hacer, si así lo consideran y lo consideran correcto, que en el caso del gobierno del Estado no lo considera. Pero en el caso de la seguridad tenemos que trabajar todos en coordinación. ¿Qué es lo que le pedíamos al presidente? De hecho fueron solo algunas posturas que se hicieron, una por parte del PRD que la hizo Marcelo Ebrard y una por parte del PRI que la hizo Natividad González Parás. Respecto a la coordinación, hemos acudido a todos los consejos de seguridad que nos han convocado, hemos signado todos los pactos que nos han pedido, hemos firmado todos los acuerdos y estemos haciendo todo lo que el gobierno federal nos ha pedido. Entonces lo lógico es que sigamos trabajando de manera coordinada. Y luego veía yo al PAN que se sube también al RIN y le pega dos que tres coscorrones fuertes a Natividad González Parás, gobernador del Estado de Nuevo León, ¿no? Al decirle o eres cómplice o dejaste que el problema del narcotráfico creciera en Nuevo León. Entonces esto por eso genera suspicacia en medio de la contienda. Sí, es lamentable que se politice la seguridad porque ahí afectan a todos. El ciudadano no sabe si es un delito federal, estatal o municipal. El ciudadano lo que quiere es sentirse seguro en su comunidad, seguro en su entidad y ahí tenemos que trabajar todos juntos. Yo creo que la actitud que está asumiendo el presidente de la Acción Nacional es una actitud lamentable respecto a… porque si se tratara de contestar pues Natividad pudiera salir a decir a mí, así me lo entregaron. Acuérdense que la administración pasada fue… pero no se trata de eso, no se trata de quién se tiene la culpa ni quién lo hizo, sino se trata de cómo lo combatimos y qué nos toca hacer a cada uno. De hecho el de Chihuahua dice el ejército tiene aquí más de un año. Entonces, bueno, también están culpando al ejército de lo que está pasando en Chihuahua. Un lío, ¿no? Me imagino que de eso platican sobre todo en estas reuniones con gobernadores. Problemas que afortunadamente aquí, tocando madera, no nos toca. Ahora sí que enfrentar, pero Yucatán pondría sus barbas a remojar con respecto a esta intervención del gobierno federal. Pues realmente nosotros estamos atentos. Y hay que tenerle miedo también, ¿no? Nosotros estamos atentos a todo y la otra cosa que es grave es que si bien yo no meto las manos al fuego por toda la policía, pero lo que sí he visto es que en su gran mayoría son policías comprometidos con el Estado, que arriesgan inclusive sus propias vidas y que es lamentable que lo que puedan hacer es que puedan generar un pánico en la propia policía de su actuación. ¡Gracias!